Hola, hola hermosas, bienvenidas una vez más a mi canal Mastip Sanji y en esta ocasión les traigo una breve explicación de cómo es que hice mi blusa de espuma de mar ya puse por ahí el paso a paso cómo realizar esta puntada por si quieren ir a ver el video pero sobre todo les quiero dar cómo hice la base, les quiero explicar yo aquí hice una cadena, después le realicé dos filas de varetas para que hacerla como firme y bueno aquí esto es opcional, le incrusté algunas piedritas ya después me vine haciendo todo en espuma de mar ahora aquí la manga yo la hice sin manga se puede decir entonces yo tejí el ancho, el ancho como de mi brazo de donde termina como tal lo ancho del brazo miren así, me medí esto háganlo, yo les recomiendo sobre medida, chica, mediana o grande o mídanse ustedes princesas entonces aquí yo venía tejiendo, hagan de cuenta así, todo así, en ancho, así a lo ancho y aquí justo, justo aquí inserto un punto a la altura de la parte de atrás dejando este libre y comienzo a realizar el torso, nada más el torso, así, todo alrededor ya vieron, qué fácil y pues aquí ya es opcional, si ustedes le quieren poner manga pueden ponerla así como les he explicado en otros tips de blusas que sí tienen manga si no los han visto las invito a dar una vueltecita ahí por mis videos para que vean cómo realizo las blusas que sí llevan manga hay una de piñitas negra muy bonita y pues ahí les explico cómo la realicé espero les haya agradado esta de espuma de mar luce muy bonita puesta yo esta la uso para la playa o igual cuando me la llego a poner de uso diario uso una básica en la parte de abajo negra o del color que ustedes gusten y manden espero les haya gustado el tip princesas y voy a estar subiendo muchos más tips de cómo realizo yo mis blusas tengo varias así que suscríbanse a mi canal para que no se pierdan de mis tips nos vemos en el próximo video, bye bye